Mirá, te explico, la verdad que lo estuve viendo, no hay más posibilidad de actualizaciones. Lo que vas a tener que hacer es cambiar de sistema. Algo así es lo que sucede cuando una persona decide seguir a Jesús. Este tomar la cruz, este dejar todo para seguirlo, el de considerar, recategorizar las opciones, los criterios, tienen que ver con un cambio de pensamientos, de sentimientos y de acciones. Identificarse con los pensamientos de Cristo, los sentimientos de Cristo y con el actuar de Él. La conversión es un proceso que dura toda la vida, es un camino y supone cambios, pero no parches, sino verdaderamente transformaciones. ¿Cómo te estás relacionando con Jesús? ¿Es un parche en tu vida o estás dejando que Él traiga y haga nuevas todas las cosas en tu corazón, en tu historia, en tus días? Pensar como Jesús, sentir como Jesús, actuar y obrar como Jesús. Esa es la clave. Vamos que se puede. — Es un parche. ¡Suscríbete al IXće.